Siempre que la raíz cubra a toda una fracción, esa raíz se aplica a ambos números. Primero, al de arriba. Para hallar una raíz cuadrada, se buscan dos números iguales que multiplicados te dé el de adentro, o sea que te dé 100. A ver, que sean iguales, fácil, 10 por 10. 10 por 10 es 100, por eso todo esto es 10. Ahora, ¿qué me dé 441? A ver, dos números iguales. A ver, probamos 20 por 20. 400, falta. Aumentamos, a ver, 21 por 21. 441, por eso todo esto es 21. Respuesta.